¡Esto! ¡Recaiga! ¡Pillo pota! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Oigo un Hunter! ¡Arte! ¡No nos distrae! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Marque el payaso! ¡El escenario! ¡Recarga! 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 ¡Que alguien encienda las luces! ¡Recarga! ¡Marque! ¡Cargando! ¡Oh Dios! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Marque el positionedio! ¡Marque el ¡Estoy encargando! ¡Estoy Crash! ¡Fuatiensobletos, eh!? ¡Fuatiensobletos! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Disfarad que aquí? ¡Suscríbete al top! ¡Disparad, disparad! ¡De cago! ¡Lasmarlo! ¡La mierda! Deja de moverte para que te cure. Ha funcionado. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Hook in! ¡Hook in! ¡Me he cargado! ¡Está bien, grato! ¡Está bien, grato! ¡Muy listado! ¡Está bien, grato! ¡Recargado! ¡Recargado! ¡Armería! ¡Ven a cargo! ¡En la calle! ¡Recribí a la calle! ¡Gracias de ver el amistad! ¡No! ¡Ven a cargo! ¡Ven a cargo! ¡Señor aquí! ¡Ven a cargo! ¡Ven a cargo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.